Bueno, en una temporada de La Paz, hacía Poldas hace unos medio año. Ya estoy retomando nuevamente en mis tiempos libres. Me encanta hacer Poldanza Acrobática. Y bueno, pero en esta oportunidad, no quise hacerlo sola, quise invitar a algunos creadores para que compartan esta misma pasión que tengo yo. Bueno chicas, ya estamos listas para la invitación que nos hizo Joaquina. Nos invitó a hacer Poldanze. ¿Alguna vez lo han hecho ustedes? Yo jamás en mi vida. Fanny, ¿alguna vez has hecho Poldanze? Tampoco y ni me lo imaginaba. Pero, ¿qué haces Joan aquí, digamos? ¿Qué haces aquí? Vino a traerme, pero ahorita se va a ir porque no creo que quiera hacer Poldanze. Además lo traje porque no había quien me cargue el bolsón, Estefanny. A ver, por Dios, ese bolsón, una maleta. Bueno, como vino con Fanny, sí o sí va a hacer. No. Chicas, ¿dónde estaban? Por fin llegaron, chicas. Estamos aquí. Estamos ansiosas. ¿Y qué pasó ahí? Pero te cuento, Joan, que los chicos también hacen Poldanze. Así que ve a cambiarte porque te esperamos en la clase. ¿Estamos a tiempo o ya? Sí, ya, ya está listo. ¿Ya está todo listo? Listo, buenísimo. Vámonos, chicas. Bueno, en esta oportunidad quiero presentar a las avisadoras maestras. Bueno, Adriana y Miriam. Y bueno, en esta oportunidad nos van a dar una clase de Poldanze. Es una clase de técnica, así que vamos a tener ejercicios de fuerza, unos pocos ejercicios de elongación y vamos a pasar al tubo a hacer escaladas y giros.